Estamos de vuelta aquí en Miskitaki, la siguiente agrupación está conformada por los hermanos Orlando y Porfirio Muñoz. Desde Cajamarca recibamos a Los Alegres de Bamba Marca. Desde Cajamarca, Los Alegres de Bamba Marca. Me dicen que soy serrano, serrano de Bamba Marca. Me dicen que soy serrano, serrano de Bamba Marca. Si soy serrano, a muchas horas señores, si soy serrano, te muero mis comprobantes. Mi tierra es generosa, mi tierra es productiva, mi tierra es generosa, mi tierra es productiva. Donde se siembra, se para maíz y trigo, ese es mi pueblo, mi pueblo de Bamba Marca. El día que yo me casé, Alicia de Bamba Marca. El día que yo me casé, Alicia de Bamba Marca. Como una mujer bonita, que tenga bastante plata. Como una mujer bonita, que sea de Bamba Marca. Bonito mi Bamba Marca, bonito su panorama, el hermoso Valle de Iaucano y su río Valle de Iaucano. Me dicen que soy serrano, serranito muy querido, no niego a mi procedencia, soy Choloca, Jamarquino. Y porque los alegros son los alegros, los alegros son los alegros. ¡Pues a maizina! Bonito mi Bamba Marca, bonito su panorama, el hermoso Valle de Iaucano y su río Valle de Iaucano. Me dicen que soy serrano, serranito muy querido, no niego a mi procedencia, soy Choloca, Jamarquino. ¡Ay, ay, ay! Los alegres de Bamba Marca, bienvenidos muchachos. Voy a ponerme yo aquí al centro, por favor. ¿Cómo están? Qué alegría tenerlos aquí en Miskitaki. Siempre Cajamarca nos hace disfrutar, nos hace sonreír, nos hace bailar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estamos en el programa Miskitaki con lo mejor de la música, el mensaje de nuestro pueblo de Cajamarca, la tierra de los carnavales. Eso, aquí estamos con Orlando y Porfirio. Los hermanos, bienvenidos aquí a Miskitaki, nos han traído estas hermosas canciones que además forman parte del... De nuestro repertorio, así es. Ya son discos, cinco discos en el evento, así que 15 años de trayectoria musical. 15 años cantando, 15 años haciendo música, música de nuestra tierra, de la provincia de Hualgayoc, Bamba Marca, música de Cajamarca, carnavales. Y sinceramente, de verdad, desde aquí a través de TV Perú, tanta gente en Cajamarca te ven. No te imaginas la cantidad, ese público maravilloso que goza viendo el programa de Miskitaki. Eso, el Perú disfruta del talento que tenemos en las distintas regiones de nuestro país. Gracias nuevamente por estar aquí, gracias Porfirio. Gracias por la invitación a ustedes, muchas gracias. Así que vamos a venir más seguido, creo, porque acá hay alegría. Aquí estaremos felices de recibirlos. Y alegrar esos corazones, como dice mi tierra, esos corazones medio chupros, así como frejol remojado. Ay, 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 vamos a seguir conociendo la música que nos han traído. Saludamos a los músicos, a las lindas bailarinas que los acompañan. Gracias por estar aquí en Miskitaki. Ahora nos van a traer Mi Dulce Capulí. Mi Dulce Capulí. Primero hicimos Serrano de Bamba Marca, una canción muy bonita, con orgullo para toda mi gente de provincia, para todos mis serranos, así como yo. Y esta vez sí, Mi Dulce Capulí. Eso, vamos a disfrutar de Los Alegres de Bamba Marca. Vamos. Y es el estilo, la calidad, la violencia, de Los Alegres de Bamba Marca. Y es el estilo, la violencia, de Los Alegres de Bamba Marca. ¡Ganadores de Bamba Marca! ¡Bamba Marca! En la sombra del Capulí, en la sombra del Capulí, una canta y escribí, una canta y escribí. Recordadme esos momentos, recordadme esos momentos que contigo yo viví, que contigo yo viví. Recordadme esos momentos, recordadme esos momentos que contigo yo viví, que contigo yo viví. Y esa vueltecita triunfadores Y para Piscisati De Perú Muy hermoso Capundín Vinos dos a la cantar Vinos dos a la cantar Y me puse a escuchar Y me puse a escuchar Escuché su triste canto Escuché su triste canto Y me puse a llorar Y me puse a llorar Capulí, Capulí Un grita dulce y pequeña Bajo la sombra en dos ramas Yo le he besado a mi dueña Capulí, Capulí Un grita dulce y pequeña Bajo la sombra en dos ramas Yo le he besado a mi dueña Capulí, Capulí Un grita dulce y pequeña Bajo la sombra en dos ramas Yo le he besado a mi dueña Capulí, Capulí Un grita dulce y pequeña Bajo la sombra en dos ramas Yo le he besado a mi dueña ¡Ale! Y cómo se baila, cómo se baila En Cacamarcha Y nos vamos recorriendo el Perú Y nos vamos recorriendo el Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!